Hola que tal, estamos de Encerrona con Vemesa, yo soy Rígel Sopelo de Cali Maíz y hoy les voy a enseñar a hacer un atole tradicional. Vamos a ocupar número uno lo más importante, masa de maíz criollo. Hoy voy a ocupar una masa de maíz azul, que es la masa con la que tradicionalmente se hace desde tiempos de los aztecas, pero pueden usar la masa que tengan a la mano, hay masas de muchos colores y en diferentes partes de México se ocupan masas negras, rosas, rojas, para hacer estos atoles. Ya que le pusieron aproximadamente 125 gramos de masa, vamos a poner un litro de agua. Esto lo voy a hacer ahorita en la licuadora para que sea más rápido, pero en realidad lo pueden disolver como mejor puedan, en un bowl, con un globo, la idea es básicamente disolverlo. Después vamos a poner un cuarto de taza de azúcar, aquí es totalmente al gusto, le pueden poner piloncillo, pueden engrosar como mejor quieran, pero la idea es que quede tan dulce como ustedes les guste tomar. Y ahora voy a licuar, solamente para disolverlo. Aquí adentro también pueden poner fruta, le pueden poner chocolate, pueden hacer el atole, el chiste es que lo personalicen y lo hagan como más les antoja. Pueden ponerle inclusive cardamomo, yo el otro día le puse y me encantó. Ya que está bien disuelto, vamos a apagarlo y lo vamos a poner en una olla. Yo le voy a poner una rajita de canela para aromatizar. Igual le pueden poner cualquier especia, le pueden poner anís estrella, le pueden poner lo que más se les antoje. Y lo voy a poner a calentar durante aproximadamente 15 minutos. Estén por favor moviéndole constantemente porque si no se les va a pegar. Una vez que hayan pasado esos 15 minutos va a cambiar la consistencia, se va a poner así espesito y delicioso. Esto es pues por los almidones naturales que tiene la masa. A mí me gusta que quede con esta consistencia que le decimos punto nape, que es cuando ven en una cuchara, la parte de atrás le pasan el dedo y ven como ya no escurre. Ese le llamamos punto nape y a mí me gusta así. Si les gusta más espesito déjenlo más tiempo, pónganle un poquito más de masa, personalicen su atole. Ahora lo voy a servir. Y a disfrutar. Nos esperamos a la próxima cuando quieran conseguir estas masas, estamos aquí a sus órdenes en Cali Maíz. Buen provecho.